1 Corintios 4.7 Porque quien te distingue Quien te distingue Pastor que es lo que usted está haciendo Enderezando este Este laberinto económico Y abusivo y mentiroso Que se ha vuelto la cultura De la iglesia cristiana En toda Latinoamérica y en el mundo Eso es lo que estoy haciendo Porque quien te distingue O que tienes que no haya recibido Y si lo recibiste Porque te glorias como si no lo hubiera recibido Yo soy el dueño Esto es mío Nadie me lo va a quitar Y yo hago lo que yo quiera con lo mío Mentira Tú eres un miserable Egoísta Tacaño No conoces a Dios Porque Dios es un dador alegre Tú solamente das Y te dan una patada Para que sueltes algo Y hay que correr allá A agarrarlo Porque si tú vuelves en sí Vas a buscarlo otra vez Y tú tienes una necesidad Tú no te animas A ir a pedirle ayuda Tú no te animas A pedirle algo Porque tú sabes Que te va a maltratar O solamente Te daría algo A base de una manipulación Es el que se aprovecha de ti Cuando estás en la mayor necesidad Y aun siendo un hermano Tienes dinero O lo que sea Y tú tienes buen testimonio No estamos hablando De un juega vivo Y sabe que Se le llegó la oportunidad De prestarte Esos 10 mil dólares Y cobrarte El 20% O el 50% Porque dio la oportunidad Para el negocio De su vida Para recibir los intereses Que el banco Que el general O el BAC Nunca le darían Pero ahora voy a aprovecharme De mi hermano Porque lo tengo encorralado En una necesidad Yo tengo algo que Ese no es Dios Con alguien así Yo no voy a donde él Porque sé que me va a maltratar Me va a manipular La revelación De un padre amoroso Y compasivo Dios es un creador amoroso Compasivo Y responsable Hace su criatura No dice el cántico Si el cuida de las aves Cuidará también de mi Si el cuida de las aves Si le da los colores Brillantes Diferentes a los lirios Dice No hará mucho más a nosotros Aun siendo gente de poca fe Dijo Jesús Aun con gente de poca fe Que sucederá Si fuéramos gente De mucha fe Juan 10 11 Palabras de El mejor pastor Jesús nunca dijo Yo soy el apóstol Aunque la Biblia Lo llama apóstol Jesús nunca dijo Yo soy el gran maestro El gran conferencista Jesús nunca dijo Yo soy el flamante evangelista Jesús nunca dijo Yo soy el gran profeta Él se refirió a él A ser un pastor Yo soy el buen pastor El buen pastor Que da su vida Por las ovejas Quiero decirle con mucho amor Y con mucho cuidado Con mucho respeto Que si alguien Quiere ser pastor Y no ama a las ovejas Usted se equivocó De vocación Váyase a hacer Otra cosa Todavía en Café C Hay posiciones Para que usted Fría pollo McDonald Necesita gente Para que Viren las hamburguesas No hacen falta Pastores Que no son como Jesús Y que no aman a la gente Porque Jesús Es el pastor Que da su vida Por las ovejas Y si da su vida Por las ovejas Solamente da la vida Alguien que ama Porque la motivación Mayor Que debe existir En la iglesia Es la motivación Del amor Jesús nunca Fue un líder Impersonal Jesús nunca Fue un líder Prepotente ¿Estás listo para esto? Jesús nunca Fue un líder Separado de la gente Que el vino a salvar Como tú puedes salvar A alguien Que tú no puedes tocar Como tú puedes amar A alguien Que tú no Que tú no permites Que te abracen Hemos oído La expresión De pastores Que no quieren Oler a ovejas Pero quieren Oler a otras cosas Jesús era Todo lo contrario Diga conmigo Jesús era todo Lo contrario Corrupción En su trato Con los demás Para mí Este punto Es muy importante Corrupción En su trato Con los demás Judas Judas 1.16 Dice Estos son murmuradores Querellosos Que andan Según Sus propios deseos Cuya boca Habla cosas Infladas Adulando a la persona Para sacar Provecho Cinco cosas Y termino Esta corrupción En el trato Con los demás Ven a sus seguidores Como tontos Útiles Que les ayudan En su agenda Personal No es la agenda Del reino De Dios No es la agenda Del evangelio Se usa el evangelio Como una excusa Se usa el nombre De Jesús Como una excusa No Pero ellos Ven a sus seguidores Como tontos Útiles Y hay seguidores Que son tontos Útiles Sabiendo que Los están usando Se dejan usar Siguen llevando El dinero A lugares Donde hay corrupción Corrupción Moral Corrupción Doctrinal Y siguen Llevando la plata Por un sentido Equivocado De fidelidad Ven Y son tontos Útiles Que están Que están siendo Usados Sin dar Se dan cuenta Muchas veces Porque claro Como los Los adulan Para sacarle El provecho Corrupción En su trato Con los demás Son expertos En la adulación Para sacar Provecho financiero De las personas Son expertos Número tres No permiten El criterio Personal En sus seguidores Aunque esté En línea Con la palabra Si alguien Hace una observación Esto lo dice La palabra Ya te En Puerto Rico Decimos Te apuntan En la página De Cheo Caítes De la gracia Te tratan De apartar De tu ministerio Aleluya Te envían espías A ver Lo que estás poniendo En Facebook O lo que estás Hablando Porque tú eres Una amenaza Y esto Yo no estoy hablando De gente Bochinchera Y gente Chismosa O buscapleito Gente que quieren Saber la verdad Y sinceramente Preguntan Pero es que La Biblia Dice esto Y yo no veo esto Y vienen de su pastor Al frente Chuu Los cortan Corrupción En su trato Con los demás No se permite El criterio personal En sus seguidores Aunque esto Este en línea Con la palabra Corrupción En su trato Con los demás No saben amar Como Jesús Amaba a las multitudes No se trata Del amor El amor Para ellos Es ser débil Ellos creen Que cuando Cuando un líder Cuando un líder Ama a la gente La gente Va a abusar Del líder Y él no puede Darse el lujo De parecerse débil Para ellos Amar Es debilidad Para mí Amar Es fortaleza Yo soy fuerte Cuando amo Yo soy fuerte Cuando perdono Aleluya Yo soy fuerte Cuando pienso En el otro Más que en mí Yo soy fuerte Cuando doy Yo soy fuerte Cuando 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 aún Amando más Amando menos Jesús era fuerte Cuando decía Padre perdón Porque no saben Lo que hacen Corrupción En su trato Con los demás Número cinco Hacen esclavos De la misma gente Que Jesús libertó Con su propia sangre Hello Tú estabas esclavo Del diablo Del demonio Del capo Que te controlaba Si andabas En ese mundo Eras esclavo Del jefe De la pandilla Si estabas En ese mundo Eras esclavo De la prostitución Si estabas En ese mundo Eras esclavo De cuantos Placeres Y cuantas cosas Un día Se te predicó El evangelio Creíste en Jesús Y creíste en quien Te predicó Entraste a la iglesia Empezaste a sufrir Un cambio Maravilloso Echaste todas Esas cosas atrás Porque tú te diste cuenta Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Tú creíste En lo que te predicaron Pero que sucede Más tarde Ya Te quitan La libertad Porque ahora Ya tú eres Esclavo de los hombres Y no esclavo Y no esclavo De Jesús No os hagáis Esclavo de los hombres En mi iglesia Yo no tengo esclavos Ni siervos Naún no tiene siervos Ni esclavos Naún tiene hermanos Tiene amigos Y tiene hijos Porque el único Que tiene siervos Aquí se llama Jesús Esa es la forma Correcta De pastorear Esta iglesia De Jesús En el mundo Hay que perder Esa perspectiva De indignidad Esa indignidad Religiosa Humana Fracasada Hermano El hecho De que usted Haya fracasado En este año No significa Que el próximo Lo va a fracasar Este año Solamente fue Un paso De tu vida El próximo Va a ser mejor Que este O sea Tú no te puedes Quedar Solamente Es más Si tú eres luz Se supone Que como Se supone Que si tú eres luz No pueden haber Tinieblas Porque donde tú Caminas Las tinieblas Tienen que moverse Y si Y si soy Y si soy Esa luz Tengo sabiduría Tengo inteligencia Tengo capacidades Tengo habilidades Tengo todo Lo que esa luz Tiene Pastor Y por qué Todavía No he visto esto Porque no se está Manifestado Pero lo eres Yo creo en el rapto Yo creo en la trompeta Yo creo en la segunda venida Pero por qué mejor No estar preparado Aleluya Conociendo a Jesús Antes que la trompeta suene Por qué mejor No dedicarnos aquí En la tierra A conocer a Jesús Aquí No sea que Llega al cielo Y me metan A una sala grande Allá con Tres o cuatro O cinco O diez O cincuenta millones De creyentes Que No negaron a Jesús Pero tampoco Usaron el buen tiempo Para conocerlo Y el padre Lo tengo que llevar A un entrenamiento Por lo menos Por lo menos De un siglo Antes de poder ver La cara de Jesús Piensa en eso Lo puse a pensar ahora ¿No? Usted tiene Usted tiene Escúcheme querido Usted tiene una Biblia Ahora La versión que quiera Usted tiene un Espíritu Santo Ahora Tiene la gracia de Dios Ahora Tiene el Espíritu de la revelación Ahora Y en su caso particular Tiene Tiene a Nahum Rosario Ahora Aleluya Juan diecisiete Versículo tres Un capítulo Donde Jesucristo Está orando Antes de ir al cielo Y el está orando Fervientemente al padre El está orando Por toda la humanidad Pero antes Está orando Por sus discípulos Y el dice En el versículo tres Dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios verdadero Palabras de Jesús Y que conozcan A Jesucristo A quien has enviado Yo entiendo En ese pasaje Que cuando Jesús Está orando Él está ligando El punto De que conozcamos A Dios Con nuestro destino eterno Es decir Corremos un riesgo Eterno Si vivimos en esta tierra Sin conocer Quien es Jesús Quien es el Jesús Que te sana Quien es el Jesús Que te ama Quien es el Jesús Que perdona Quien es el Jesús Que va y busca Al que está perdido Necesitamos conocer A Jesús Este país Necesita conocer A Jesús Los que salimos Al Evangelio Cambia Nos hemos dado cuenta Que le hemos predicado A gente Que no ha dicho No yo me congrego En tal lado Pero Dios No ha dado la oportunidad De hablarle a ellos Y ellos quedan asombrados Porque dicen Ese no es el Cristo Que a mí me han predicado En mi iglesia Ese no es el Cristo Que a mí me han hablado Y gente que tiene tiempo En la iglesia Y quedan quebrantados Solamente cuando le hablamos De quien es Jesús Que es amor Solamente eso Hay una necesidad Imperante De que prediquemos A ese Cristo Pero hay una necesidad Imperante De que nosotros Anhelemos conocerlo a Él A veces cantamos Anhelo Conocerte más Bueno eso tiene que ser Una realidad En nuestra vida Usted verdaderamente Tiene que anhelarlo a Él Que Él se revele A tu vida No como un concepto Sino por medio De la revelación Ahora Entonces dice Esta es la palabra De fe que predicamos Mira lo que Él dice Ahí que predicamos Él no dijo ahí Que predico De vez en cuando O que de pronto Cuando veo la situación Apretada Es que la predico No Él dice que predicamos Enseñamos Instruimos Entonces la palabra De fe Realmente no es No es un eslogan No es un cliché No es No es una repetición Ah otro mensaje Más de fe No no Es otro manantial De vida Saliendo de la boca De un hombre Que te puede bendecir Tu vida y tu corazón Este tipo de reuniones De la palabra de fe Debería ser un tipo Una reunión Totalmente llena A toda capacidad Porque por la fe Es que el hombre Creyente vive Quiero ser un canal Para el río de Dios En el río Para el río Quiero ser un canal Quiero ser un canal Para el río Para el río Para el río ¡Gracias!